Música Somos parte del equipo de MEDERI, como médicos internos y residentes nos hemos enfrentado a este problema que tenemos que asumir con total responsabilidad. Si entre todos nos cuidamos, saldremos adelante. Música Mantengamos el estanciamiento físico durante todas las actividades y espacios de nuestra enferma. Recordemos no hacer aglomeraciones en los distintos espacios sociales de nuestro hospital. Recuerda que tu salud y mi salud son importantes. Música El uso correcto de los elementos de protección personal y el dado continuo de malos, que protege a ti, me protege a mí. Cumplamos las medidas de prevención y autocuidado en todo momento. Todos los responsables de protegernos y proteger a los demás. Música 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 Música